hola hola yo soy selina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás en mi videíto mi bella gente el día de hoy les quiero comentar que estoy justo en un lugar que yo me voy a quedar a dormir es un airbnb y más y y Primeramente les quiero decir que está súper completo Siempre me encanta buscar lugares que están súper completos Miren, el precio de este Airbnb me costó justo 29 dólares Sí, ya, 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 ya Ahorita, ahorita yo les muestro cómo es La verdad que me impactó porque tiene dos camas Eso sí me gustó Aquí entré, les decía, aquí iban Entonces acá por ejemplo encontramos Pasurero Y de este lado tenemos una cama Siempre hago esto en las camas Porque me gusta ver si están cómodas o no están cómodas Así que pues miren El color que le han dado de verdad a las paredes aquí Tienen mucho, mucho que ver con el color de las sabanas también Porque veo que coinciden bastante Pero bueno, me gusta, me gusta, se ve muy bien Esta es la habitación Tiene dos camas, a ver, las muestro Miren, aquí están mis cosas ya Ahí está mi celular Vean lo que cargo Aquí cargo hoy mi dinero Miren qué bonito A ver, comentenme si ustedes se acuerdan a dónde compré Este morralito carterita Lo compré, lo compré, a dónde lo compré Comentenmelo por favor A dónde lo habré comprado A dónde lo habré comprado A ver, si adivinaste, qué bien Y si no, pues te comento que lo compré Justo en Panajachel A ver, voy a poner aquí Entonces, miren Está ahí una toalla Allá hay un mueblecito Y de este lado tenemos otra cama Entonces, ahí está ya mi mochila Miren, está súper, súper genial Porque vean, tenemos dos camas Y de la parte de acá Tenemos un ventilador Porque no tiene aire acondicionado Pero sí tiene ventilador Hay una cita para sentarse Sentar tranquilamente Oh, miren esto Puente de piedra Yo me acuerdo haber visto esto en este puente Si no me equivoco Está en Xela Miren mi gente No Acá le llaman los chocoyos Porque por allí, por ahí Yo me quedé en un Airbnb En Xela la primera vez que yo fui Entonces, me comentaban Que así les llamaban Los chocoyos Municipalidad Qué increíble Ay, esa es la vista que tenemos Está muy bonito Muy bonito Ahorita ya está con todo el sol Miren En la parte de acá Uuuu A la bestia Qué genial Miren lo que tienen en esta botella Tienen arroz En esta tienen frijolitos negros Y en aquella tienen cafecito Y arroz Pero ese arroz es precocido Porque este es blanco Qué bonito Me encanta Me encanta Miren Eso es todo El lugar está muy bonito Acá me imagino que es el closet Ese es el baño Ya les voy a mostrar Pero vean De verdad que está súper genial Tengo duda Qué es esto Vamos a ver qué es Me voy a sentar aquí Ajá Qué es Qué es Qué es Ándale A ver Guau Esto significa que tienen Más AirBnB Más lugares ¿Dónde te puedes quedar A dormir? Guatemala City Eh Miren Aquí es donde estamos Bueno Donde yo estoy Vean Tienen también En Rita Luleo Tienen Dos En Rita Luleo Guau Puerto Vallarta Puerto Vallarta En México Guau Esto está súper genial Me encanta Está súper genial Vamos a ponerlo aquí Que aquí está A ver Coméntenme ustedes Qué tal les está pareciendo Si se quedarían En ese lugar Ay El sol me hace ver Como Como más No sé Hola Yo Yo soy Hola Solo que el sol Me hace un gran Un gran favor Aquí Coméntenme Qué les ha parecido Este lugar Mire Al principio La señora encargada Me mostró Que también hay una Sala Donde puedes Literal Ver televisión Compartir ahí Hay una cocina Pequeña Y hay un comedor En caso que vos Quieras estar cocinando Y Quieras estar comiendo Justo ahí Entonces Todo eso es compartido Ya la habitación No es compartida O sea Vos ya la pagaste Y lo genial Que tiene baño privado La verdad Que es súper genial Eso Que tenga Bañito privado Porque pues Si no Uno le da pena Uno le da pena Y Eso es todo Espero poderles grabar Aunque sea un poquito De Estas áreas Que son compartidas Pero sin embargo Me gusta mucho Darles el tour De los lugares En los que yo Me quedo Así que pues Hoy vamos a ir A ver El closet Y vamos a ir a ver El baño Vamos 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 Me encanta El closet Vamos a ver Ay Esta no se abre Esta si se abre Ay Aquí podemos poner La ropa Miren que Está súper genial Aquí te han dejado Ganchitos A ver Como ustedes Conocen esto Yo los conozco Como ganchos Ustedes Como los conocen No importa Si son de madera O si son Así O así Los conozco Como ganchos A ver Vamos a ver Aquí Que hay Abajo Tiene papel Porque Ahí cayó el papel Seguramente Nos cierra Vamos a ver Andale Ya vieron Es por eso Que tiene papel Porque No cierra la puerta Entonces al cerrarla Tengo que volver A poner este papel Ok Ay Colchitas Calientitas Colchitas chapinas Aquí hay unas Almohadas Pero De verdad Que Aquí te han dejado Colchitas chapinas Aquí no hay nada Para que puedas Poner tus cositas También Voy a ver Si puedo cerrar A ver Me voy a agachar Acá Creo que así va la cosa ¿No? Algo Así ¡Eh! Pude Pude Hoy voy al baño Vamos a ver Ok Vamos a ver El baño Ok Súper genial Vean Tenemos principalmente Pasurero Ahí está el inodoro Lavamanos Han dejado dos papeles Que genial Que genial Que genial Voy a entrar Aquí han dejado La toallita Para secar Las manos El jabón Veo que hay agua caliente Y veo que hay Agua fría Yo no sé por qué Pero siempre he dicho Que Así como por ejemplo Acá El rojo Yo sé que es Agua caliente ¿Por qué? No lo sé Pero es como Mi Mi mente Que está pensando ¿Ves? Acá hay un espejo Que está Súper genial Todo Me gusta mucho Porque está Limpio todo Eso sí se los puedo decir Yo le garantizo Que está limpio A ver Vamos a ver Acá Ok Súper genial A ver Me contaron algo Acerca Mira También hay agua caliente Y agua fría Me contaron algo Acerca Del truco Para que te salga Agua Para que te salga Agua calientita Me decían Que para que me salga Agua calientita Para bañarme Tengo que primero Encender El El de El chorro De agua caliente De lavamanos Era así Tengo que encender Este Y supuestamente Como unos Cinco minutos A diez minutos Ya en la regadera Va a salir Agua caliente Eso está Súper genial Espero no se me voy a olvidar Y no me voy a ir a meter De alguna vez Porque si no Agua helada va a ser A mí Es lo que me gusta De los lugares Que siempre me puedo bañar Con agua caliente Porque en mi casa No tengo agua caliente Entonces aquí Vengo Y disfruto El agua caliente A veces literal Me estoy ahí Parada Que me está cayendo El agua calientita Porque se siente Súper rico Súper rico Pero bien Les voy a seguir Mostrando Un poquito Les quiero mostrar De todo lo que Ustedes pueden Acá Utilizar Porque hay una cocina Y comedor Hay una salita También podés Ver televisión Si querés Sin embargo Pues todo eso Es compartido Entonces Yo medio Les voy a hacer Unas somitas Por ahí Para que Ustedes puedan Apreciarlo Yo estoy en la habitación Uno Y vean Esto es Lo que encontramos En el pasillo Aquí hay otra Aquí hay otra Y esta es la decoración Que tienen aquí Está súper genial Ahí hay un baño Que me imagino Que es el baño Compartido De estos Guau A ver Vamos a mostrarles Está muy bonito Voy bajando Ah no Miren Genial Esa es la cocina Miren Aquí podés cocinar Tranquilamente Todo muy genial Siempre y cuando Si vas a utilizar Los Trastes Tastas Cacerolas Los utensilios Lo que sea Que vas a utilizar Lo debes De lavar A ver Está un poquito Oscuro aquí Pero está genial Genial La cocina Ya les muestro El Comedor Este es el área Este es el área De comedor También es Compartido Me encanta Esa es el área Guau Está súper Qué bonito Me encanta Poder encontrar Esas botellas Miren Están súper Bonitas Ok Está súper Completo Súper 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 Completo Vean Esta es la sala Donde puede ver Televisión Tranquilamente Pasar aquí Un rato Está súper Completo Me encanta Me gustan Las botellas Que han puesto Que le han Agregado Frijol Arroz Está súper Ahí tienen Las banderas México Guatemala Canadá Ahí está México Guatemala Canadá Estados Unidos Guau Qué belleza Así que Eso es todo Espero que les haya gustado La verdad que Está Muy bonito El lugar Está súper Grande También Gracias Gracias Mi gente hermosa Por ver Este video Dejen su bonito Like Y pueden compartir Lo que me van a ayudar Muchísimo Así que pues Nos vemos En el próximo video Y miren Yo aquí ando Mi carterita Nos vemos En el próximo video Wuhuu ¡Suscríbete al canal!